Y con dedicatoria hasta el cielo, mi compa, todo Y puro santo reyes nos va al aire La caja es esa hiela, de chulada de animal La trae la huerta no para, por si alguien quiere aposar Chilla es la reina de Guajaca, de doña pata de lodo Y acá ahora cuida esas patas, sigue brillando el calor Las tuvieron a Chihuahua, sin miedo a topar con todo Mar y de amar, la criadera, con el treinta de la flota Guerra les pide el suspiro y la esperanza al indio apunta Es veinticinco las varas, las tierras largas les gusta Viene el sorteo de las puertas, en la uno peor al abarillo Viene la tres la final, la cuatro al treinta palme ¡Aguanta! 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 Las acuestas esa tarde al indio se recargaba Que al correr él en su tierra los del sur no lo alcanzaban Y acalentando en el surco, ay que chulo se miraba La mirnalda otra la sana, sin miedo también topaba Y el frenta viene muy fuerte, las acuestas les tapaba Los de la reina traen plata, por eso no se paraba En Satebo aquella tarde, diez segundos les contaba Atrás brincaba la reina, aunque al final no importaba Dos muertos...